No gestiques a nadie, si no sabes vivir en la calle Yo bajo desmadre, todos los perros que ladren Casi reviento, pero sigo honesto, soy tu orgullo honesto Soy el mal ejemplo, que fuera en mi templo, ahora me arrepiento Vagando de norte a sur, así la viví Ahora estoy aquí, mis hijos nacieron aquí Vete a trabacate, aquí no eres nadie Ni quién es de rupe ladre Me quieren de abajo, pero no me trajo Si no tengo dinero, ni trabajo, los atrajo Después de las tiraderas, métete en las enredaderas Y verdaderas, son mis historias Hay derrotas, hay victorias Y hay veces que te sientes en la gloria No se graban en la compu, pero están en mi memoria No gestiques a nadie, si no sabes vivir en la calle Yo bajo desmadre, todos los perros que ladren Casi reviento, pero sigo honesto, soy tu orgullo honesto Soy el mal ejemplo, que fuera en mi templo, ahora me arrepiento Vagando de norte a sur, así la viví Ahora estoy aquí, mis hijos nacieron aquí Vete a trabajar, aquí no eres nadie Ni tienes perro que te ladre Me quieren dar para abajo, pero no me trajo Si no tengo trabajo, ni dinero, los atrajo Después de las tiraderas, métete en las enredaderas Y verdaderas, son mis historias Hay derrotas, hay victorias Y hay veces que te sientes en la gloria No se graban en la compu, pero están en mi memoria No gestiques a nadie, si no sabes vivir en la calle Yo bajo desmadre, todos los perros que ladren Casi reviento, pero sigo honesto, soy tu orgullo honesto Soy el mal ejemplo, que fuera en mi templo, ahora me arrepiento Vagando de norte a sur, así la viví Ahora estoy aquí, mis hijos nacieron aquí Vete a trabajar, aquí no eres nadie Ni tienes perro que te ladre Me quieren dar para abajo, pero no me trajo Si no tengo dinero, ni trabajo, los atrajo Después de las tiraderas, métete en las enredaderas Y verdaderas, son mis historias Hay derrotas, hay victorias Y hay veces que te sientes en la gloria No se graban en la compu, pero están en mi memoria No se graban en la compu, pero están en mi memoria